Se conoce que esta generación de boxeadores desde el 2010 a la fecha ha asumido muchos retos. La palabra retos es un término muy común en los atletas de éxito. Cuando el atleta siente que haciendo un plus, que generando un nivel de esfuerzo mayor, puede hacer algo distinto a lo que se ha hecho anteriormente, puede marcar una diferencia, una pauta, trascender, esto es un motivo muy importante que anima a estos atletas y los resultados de las investigaciones lo demuestran. Por lo tanto, ¿qué es lo que representaría un reto? Bueno, otro sistema competitivo como el que se está abriendo en este momento, probarse con peleadores de otro nivel. Y esto tiene un impacto enorme en la generación de su energía, de su agresividad, de su ilusión por un escenario de reto como este. Bueno, habría que mencionar también dentro de la motivación, pues las motivaciones, los ingresos económicos que pudieran representar. Tienen familias numerosas, tienen grandes responsabilidades, ya tienen una madurez biológica y una madurez psicológica también que demanda, bueno, pues la posibilidad de estructurar un proyecto futuro de vida que lo puedan obtener a través del boxeo, estando en Cuba, brillando, representando a su país. Un segundo aspecto importante tiene que ver con la autoconfianza. Es decir, la posibilidad de enfrentarse a otro escenario donde los propios retos de los que ya estábamos hablando van a generar en ellos, pues vamos a decir, adaptaciones, interpretar y cambiar, modificar, ser creativos en un nuevo sistema táctico que preserva mucho porque sigue siendo boxeo, pero tiene peculiaridades indiscutiblemente. Es un reto para todo el equipo, no solamente para los boxeadores, también para el colectivo técnico que se encuentra inmerso en un proceso de aprendizaje, de investigación, de modificación de algunos métodos de entrenamiento, porque hay algunos cambios desde el punto de vista psicológico que ellos van a, tendrán que enfrentar, sobre todo, fundamentalmente con la atención. Este es un sistema donde hay un, vamos a decir, un factor comercial y artístico mucho más presente, mucho más evidente. Por lo tanto, los estímulos que se van a presentar en los escenarios competitivos son múltiples, cámaras, sistemas de pesajes públicos, etc. También el ritmo en que se conducen las acciones tácticas, hay ritmos diferentes, distribución diferente de la energía durante asaltos, se alarga el número de asaltos, por lo tanto, hay un tempo ahí del ritmo de las acciones, de la intencionalidad táctica, de la agresividad que debe ser muy variable, que evidentemente habrá que incorporar, pero ya todo eso se está pensando, en todo eso se está trabajando previamente.